El Dr. Stivik nos da una serie de consejos para educar a los niños en el respeto a la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y la protección frente al consumismo. Esto es básico y muy importante. Las escuelas ya lo hacen muy bien. Los niños, por suerte, hoy en día conocen perfectamente el contenedor de color amarillo, el de color azul, el de color verde, el de los residuos, los orgánicos, etc. Saben mucho más que los adultos. Casi, muy a menudo, son los niños los que enseñan a los papás y sobre todo a los abuelos de cómo hay que reciclar. Es importantísimo cuidar el mundo, no tenemos otro. Y esto los niños lo entienden y lo entienden más que los adultos. Yo en este punto no soy nada pesimista. Pienso que tanto el tema de la educación en las escuelas como ya desde muy pequeñitos en las guarderías y en las escuelas infantiles, ya les empiezan a educar en este sentido. Y el segundo tema muy importante, que es el consumismo, esto que hoy en día los niños pueden tenerlo todo enseguida. Esto sí que puede ser un peligro si no tenemos en cuenta que la vida es frustración. Es decir, los niños han de aprender que no lo pueden conseguir todo. Aunque los papás puedan, aunque tengan posibilidades, aunque digan aquello típico es que yo de pequeño no lo tenía y quiero que mi hijo lo tenga al menos, esto no es una buena manera de educarlos. Porque entonces esto para ellos no coge ningún valor. El tenerlo todo rápido y enseguida hace que el niño no luche por aquella situación o por aquel regalo o por conseguir aquello que él quiere. Por lo tanto, siempre hemos de, aunque nosotros podamos comprarle cosas, aunque podamos cambiarle los vestidos, los zapatos, los juegos, muy a menudo, siempre hemos de hacer de alguna manera que el niño valore aquello que no tiene y que puede conseguir. Con cualquier excusa, esperar al aniversario, esperar a hacer pequeñas cosas en casa, por ejemplo, ayudar a poner la mesa, a recoger la ropa. Es decir, todo esto son pequeños juegos que el niño puede ir aprendiendo para valorar precisamente a conseguir algunas cosas que para él le pueden hacer mucha ilusión, como puede ser un juego en su tablet o como pueden ser unos zapatos o un vestido para una niña. Educar con el ejemplo. Como siempre en educación, el ejemplo es primordial. Enseñar hábitos ecológicos, ahorro de luz y agua, uso del transporte público, no tirar comida, reciclar. Visitar granjas, jardines botánicos, bosques. No ensuciar ni contaminar los ríos, lagos, embalses, campos, montañas. Acercarles la cultura medioambiental, ver juntos programas de naturaleza, de animales. Subtítulos en el Gracias por ver el video.